Vamos mis niños Vamos El chavo Si eres profunda Andalos coro Uuuu Mueve la cintura y la cabeza y mueve los pies Mueve la cintura y la cabeza y mueve los pies Uno mueve y nos mueve Me mueve Me mueve otra vez Todo el mundo Y cielos Si 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 Mueve la cintura, la cabeza y mueve con pie Mueve la cintura, la cabeza y mueve con pie Mueve la cintura, la cabeza y mueve con pie Mueve la cintura, la cabeza y mueve con pie 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 ¡Adiós! ¡Adiós! Esto sigue ¡Emogeo! ¡Mueve la cintura, cabeza y mueve el lo piso! ¡No mueve, no mueve, me vuelan otra vez! ¡No mueve, no mueve, me vuelan otra vez! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Oigan, no se crean, tenemos un día muy pesado y hacer una clase de por lo menos una hora sí es bastante bueno, ¿ok? Canción para las que se sientan enamoradas. ¡Hola, mi niña, mi queridísima, ¡vale! ¡Vengase mi fanilú! ¡Jose! ¡Jose! ¡Rose! ¡Rose! Es el perfume de tu amor que me persigui y no me dejas Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que sé Más de entender que una mujer no se rinde ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va? El perfume de Pachón no se ve ¿Qué voy a hacer? Póngame mi El perfume de Pachón no se ve aquí 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 Voy a correr, voy a volar, voy a llegar donde tú estás Porque el amor, si es de verdad, no se extingue Voy a luchar, voy a vencer, vas a saber lo que quieres Vas a entender que una mujer no se rinde ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va? El perfume de Pachón no se ve aquí ¿Qué voy a hacer? Póngame mi El perfume de Pachón no se ve aquí Póngame mi Mayer, me El perfume de Pachón no se ve aquí El perfume de Pachón no se ve aquí El perfume de Pachón no se ve aquí ¡Suscríbete al canal!